Bueno, acabamos de llegar al aeropuerto de Beijing y nos vamos a dirigir a coger el tren el tren expreso que en 25 minutos aproximadamente nos deja en la ciudad y bueno, este tren se construyó como tipo de los Juegos Olímpicos, antes no estaba y es un tren rápido, aunque no es el Maglev evidentemente Bueno, vamos a coger ya el tren rápido que nos lleva a Don Chimen, creo que es la estación, no me acuerdo muy bien y bueno, vamos a coger un asiento Acabamos de salir por aquí del tren expreso que nos ha traído el aeropuerto, la estación de Don Chimen Don Chimen se comunica por este túnel con la, bueno, por esta entrada con la línea 2 de metro así que vamos a coger ahora nuestro billete de metro Como veis, pues bueno, en las entradas hay un, o sea, en las máquinas de entrada pues tenemos un mapa de la red resumido y nos dice dónde estamos para que nos sentemos y estamos aquí, en la parte superior nos dice la línea que queremos coger y en la parte lateral cuántos billetes queremos coger vamos a ir a la línea 1, vale, aquí nos sale, bueno, nos salen los nombres de estaciones en chino vamos a volver, porque citamos aquí al principio, podemos verlo en inglés y ahora sí, bueno, vamos a la línea 1 habíamos dicho y queríamos seguir a 1PG pues entonces está aquí, pulsamos aquí y ya se nos prepara para meter monedas, vale, o billetes los billetes tienen que ser de 10 o de 5 vamos a hacer 1 de 10, aunque solo cuesta 2 2 yuanes son como, no sé, 25 céntimos, confirmamos 25 céntimos de 10, si la gusta no da ser menos, vale nos dan aquí la chatarrilla vamos a hacer otra chatarrilla por aquí, pues ya le he cogido y el billete y con esto vamos a entrar al metro, vale, y entramos así que bueno, yo me he descido, voy a entrar al metro y ya voy contándome este día hasta luego bueno, ya estamos en el andén para coger el metro y allí vamos menos mal que no hay mucha gente hoy más que nada porque no es hora punta, es el mediodía y vamos a entrar ya seguimos, seguiré haciendo más vídeos de mi estancia en Beijing y a la última ciudad vamos a entrar vamos a entrar